Son 3.000 millones de dólares la demanda que piden. El responsable de nuestra defensa fue detenido por correr desnudo. Eso es del todo inaceptable. Lo entiendo. He pasado un 10% de mi vida defendiendo un maldito herbicida mortal. ¡Soy un cómplice! Está preparando un caso contra uno. ¿Cuál es el secreto? No quiso decir de qué se trataba. Era algo que nos haría ganar el caso. El domingo por la noche. No estoy segura de cómo funciona esto. Yo no soy el hombre al que hay que matar. Michael Clayton, esto es algo que como no solucionemos con rapidez, a todos nos alcanzará.